bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un unboxing de los logitech g230 es un headset gaming son unos 7.1 y bueno porque tengo estos cascos la verdad es que unos cascos antes unos philips de estos que te danza de estos que comprar así para escuchar música yo no hago el ordenador la verdad es que estos tienen un micro muy bueno que es el que en el vídeo que habréis visto ayer es el micro que usa porque estos cascos no los abro ahora por primera vez ya los he abierto los he probado y luego os diré al final del vídeo más o menos como son y tal que si me gustan o no me gustan vamos vamos a al unboxing pues el precio de los cascos rondaría yo me los compré en físico en una tienda física no que sea que un juego de todo el virtual no sino que me los compré en una tienda física al cual me los compré en el corte inglés porque alguien lo quiere saber me los compré en el corte inglés me costaron 71 euros los cascos y la verdad es que lo veo muy caro muy muy caro pero bueno es un precio el cual puedes pagar por unos cascos y además de este estilo luego lo has visto en en tiendas digitales y cuestan 30 y algo y los de 30 y algo poder ir a carlos allí lo digo en serio ahora y eso creo que está ya la segunda vez que lo quito hoy bueno es un car tiene un cable de hilo de nylon la verdad que por si acaso tenéis imaginaos os pisa la mesa o algo el cable porque si es de plástico lo puede romper y se pela el cable y tal y bueno lo malo que veo lo malo que veo del de lo de las entradas son que tiene dos tiene dos ya dos mini jack que son el verde y el rosa el rosa es el micro y el verde es el de los cascos no me gusta porque son es múltiples la forma los cascos lo tengo que decir son múltiples la forma lo puede poner tanto como empleo como en equipo como en pc y lo que no me gusta es esto que tiene dos dos entradas de jack que tiene comprar en otra tienda lo de para poner dos entradas en una de jack no lo tengo y me fastidia bastante que tengo que ir a montarlo además de una cosa buena que tiene esto un controlador directamente le puedes subir el volumen al tope o al bajito de todo muy bajito muy bajito pues silenciar el micro directamente desde aquí no desde skype o desde donde estéis eso está bien el controlador este le doy un 10 y una cosa que me sorprende bastante es esto que tiene esto para recoger el cable ahí viene viene con los cascos también engancha incluso a la cuerda muy bien a esas marcan un triple bueno salemos de los cascos valen los cascos son unos 7.1 estéreo eso es que se escucha muy 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 bien y muy alto no me puedo quejar del volumen no me puedo usar las canciones se escuchan muy bien los juegos se escuchan también muy bien y los vídeos de youtube tanto un vídeo de youtube como música game place los escuchan muy bien el micro ya habéis comprobado ya lo comprobaréis en talos y habéis visto el vídeo anterior y de haber el vídeo anterior pero si se escucha muy bien el micro me gusta como se escucha cosa buena que en los minutos del micro este que lo puedes alejar y no se va para allá vale está bien eso de que así no que esté firme no sea más de la firme puede doblar paula o afuera está muy bien se mete para adentro pero no se silencio no se mete y se silencio vale puedes seguir hablando y teniendo la y sin que te moleste y puedes seguir hablando y se te escucha o bajarte la trabajo que no veis el micro yo me lo pongo más o menos así así más o menos y me lo yo lo alejo para grabarlo alejo porque si no se encuentra un cuerpo luego os explico en bien la espuma que tiene el plástico el material que tiene es deportivo de la tela deportiva está para sudar y tal que lo absorba bueno que no la sopa no sé vamos que es muy buena la tela está bien acolchado tanto por aquí como por arriba para la cabeza y lo que me gusta también es que tiene esto imagina pues lo ponéis así para ponerlo aquí en la mesa que no se rompan los cascos el color de los cascos pues el rojo me gusta pero en azul del color de la caja estarían mejores que están los que 200 los que 450 que los he mirado y son iguales y no que lo único que cambia es el número y que son creo que son inalámbricos para consola o para ordenador y para él para consola no y ahora vamos con lo que me gusta de los cascos y lo que no no me gusta lo que recontaba antes de lo del jack esto es lo único que le veo que no tiene eso eso y el precio en tienda física lo veo mucho para unos cascos muchísimo lo bueno lo bueno de estos cascos es todo para mí es todo se escucha 7.1 no sabéis eso como se escucha es muy fuerte pero luego lo voy a regular ahora con lo de antes se escucha muy fuerte se escucha muy bien muchas canciones he escuchado con la gente no se escuchaban me puedes decir ahí que está y es un flipado pero no lo digo muy en serio si se puede escuchar cosas que no escuchan cuando acá los duty también cuando me venía gente por la espalda le escuchaba los pasos desde la otra esquina y los mataba en serio se escucha muy bien muy altos y eso me gusta de que sean unos 7.1 ahora que si la gente no sepa lo que son 7.1 en el 7 altavoces alrededor de tu cabeza escucharnos todo todo las cosas una canción con 7 altavoces alrededor de tu cabeza pues esos 7.1 imagina escucho los pasos tanto como planta y como para atrás de la brecha son muy buenos lo malo sería lo que se contaba antes de las clavejas de jack y los de el precio expresión tienda física y bueno lo que apartaba antes es lo del papelito la guía el que hay este que tiene a mira que esto no lo sabía pero que le podéis quitar le podéis quitar la texto a la espuma vale a ver si la quito tranquilos no o sea si la quita es la voz la podéis volver a poner le podéis quitar las espumas para tirarlas a lavar o algo porque el material que tiene son absorbentes de sudor vale no te suda la oreja produce un poquito de calor eso sí ahora que estoy en verano me da calor pero que le puedes quitar las espumas son fáciles de colocar vale supongo que las pones así y luego podemos ver otra vez la delita y ya lo tendríais pues chicos esto ha sido todo el el unboxing de estos cascos los logitech en 230 y ahora mañana a costar poner esto pero no sé cómo como que no lo tengo pues bueno chicos después de este tutorial tutorial boxing de los cascos espero que os guste y si no sabéis y si queréis comprobar porque yo muchas veces veo reviews de cascos para ver cómo se escucha el micro para comprar menos y tal y si no aquí voy a hacer review del micro del audio del micro sino que miráis el vídeo anterior y ya podréis ver cómo se escucha el audio del micro bueno chicos espero que os haya gustado el unboxing de los logitech g230 espero que os gusten un saludo chavales y adiós ya estáis de las commercials en la vida y y y y y y y Miquelis